Me encuentro en este momento en la pileta del Parque Municipal acompañando a los niños que asisten a los Centros de Desarrollo Comunitario en esta propuesta de aprender a nadar salvavidas y la posibilidad de enseñarles actividades deportivas recreativas conjuntamente con la Subsecretaría de Desportes. En este momento se encuentran presentes en la pileta aprendiendo a nadar los Centros de Desarrollo Comunitario 12 de Octubre, Mastrán, Silo y Ocampo. Y los días jueves asisten el resto de los centros como esta se ve Urquiza, Villa Alicia, Otero, San José y Hernández. Ustedes saben que en los Centros de Desarrollo Comunitario tenemos una nutricionista que se encarga de la alimentación saludable y esto sería un complemento a esto de una vida saludable. ¡Gracias!